¿Qué les parece convertir su preciosa y hermosa casa en el nuevo local para mi campaña política? Por aquí, algo huele muy mal. Dice la jefa que vayan a Tacora a recoger unas donaciones. ¿Tacora? ¿Estás seguro, sobrino? Ahí no venden cosas robadas. Y por aquí, huele a peligro. ¿Le vas a buscar a la Yulity? Sí, hostigo para allá. Que no te da miedo. ¿Qué cosa? Que te agarre loco, pues no te da miedo. ¿Qué loco? Ah, que no sabes. No te pierdas Al Fondo del Sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.